Hay una palabra que usamos en español que se llama acrónimo. Y es cuando usamos siglas como si fueran una palabra. Y viene del griego de extremo nombre. Y hay acrónimos que usamos regularmente que no nos damos cuenta que son acrónimos. Acrónimos han become such a part of our language that we don't even realize they are acrónimos. Ahí hay una pista. A ver, ¿qué es eso? Láser. Láser es un acrónimo. Es un acrónimo en inglés que dice amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. ¿Cuántos no sabían eso? ¿Cuántos no sabían eso? Otro que usamos regularmente. There's another one, a common one. Radar. Radar. Que significa, de las siglas en inglés también, detección y medición de distancias por radio. And this stands for radio detection and ranging. Radar. Otra pista, ¿esto qué es? What's this one? OVNI. ¿Qué significa OVNI? OVNI. ¿Qué significa OVNI? ¿Qué significa OVNI? ¿Qué significa OVNI? It's a UFO, an unidentified flying object. Hay otro que usamos todos los días. There's another one we use every day. Emoji. Emoji es una palabra en japonés, pero hay otra que es emoticonos, que es emociones con iconos. Y también los acrónimos son cuando agarramos pedazos de palabras y hacemos una nueva. Another way to make an acronym is by taking little pieces of words and putting them together to make a new word. Usamos acrónimos también mucho en instituciones. They're very common in institutions. El ICE o RECOPE o y hay un montón más. Here in Costa Rica we have RECOPE, we have ICE and a lot more. ¿Cuáles otras usamos en Costa Rica aquí? What is Mother Costa Rican acronym? El INA. The INA. El IMA. La Caja. El INS. No. UCR. Okay. También pasa en transnacionales o empresas grandes y también en ejércitos y en instituciones así. Empiezan a usar acrónimos para nombres de documentos y cosas de ese estilo. It's very common in big companies, especially multinational companies, are also in the armed forces where they have a document or a procedure and they know it by its acronym. Entonces, si ya llenaste tu M.O. y cosas así, ¿verdad? Dicen, tienen siglas para decir documentos. Did you fill out your M.O. or did you get the M.O.U.? These are abbreviations, but they use them like words. Yo a veces ayudo a un ministerio que se llama Vida Joven y es un ministerio que está en Estados Unidos y tiene también aquí en Costa Rica la supervisión de toda Centroamérica. There's a ministry I work with from the United States called Young Life, and here in Costa Rica they have a central office for all of Latin America. Y esta semana estuve reunido con la directora de capacitación y de repente veo en la agenda de ella un montón de siglas que no sé yo porque no pertenezco a la organización. I met this week with the training director and I looked over her shoulder at her planner and it was full of abbreviations that I had no idea what they are because I'm not really part of the group. Y me hizo gracia porque algunas de las siglas son en inglés, como tenían muchas reuniones HOT, hands-on training, con fulano, con sultano. A lot of them were in English, for example, they were having a HOT meeting, and HOT meeting meant hands-on training. Y otras estaban en español, entonces una reunión ERCA cada mes con el equipo regional de Centroamérica. Pero la que más me hizo gracia fue unas siglas bilingüe. Leadership a distancia, una reunión LAD. Y verdad, los acrónimos a veces son parte de una cultura o una cultura empresarial o organizacional. Acrónimos han sido parte de una cultura, parte de la lengua de una organización o una compañía. Ahora aquí hay un acrónimo que necesito a ver si me ayudan a determinar qué significa. Aquí hay un acrónimo que puede tomar un poco de trabajo de gastronomía. Puedes ayudarme a descubrir qué significa. Ahí tengo subrayado a ver qué es. Esta foto apareció, es una reunión que estaban organizando de escuela primaria en Canadá hace dos meses. Y estamos acostumbrados a LGBT, pero aquí tienen 15 letras para describir todas las opciones. We've all seen LGBT, we're getting used to that, but here they're using 15 letters to describe all the possible permutations. En Twitter yo estuve viendo a ver y estaban diciendo, bueno, ocupamos más colores en la bandera de diversidad para todo eso. I was looking over Twitter and I found a comment that we need to add more colors to the rainbow flag in order to cover all these letters. Pero refleja un poquito lo que está sucediendo en el ámbito de diversidad y de sexualidad en Canadá, pero también está sucediendo aquí. Y imagínense unas siglas, ¿cómo pronuncias eso? Well, if that's an acronym, how do you pronounce it? Trate, trate de pronunciarlo, a ver si le va bien. Pronounce it for me, let's see how it sounds. Copamos más vocales, ¿verdad? Yo creo. Hay otra sigla interesante que apareció hace muchos años. There's another interesting acronym. It turned up quite a few years ago now. Un dramaturgo seis siglos antes de Cristo llamó en una obra de teatro una palabra que se llama Corintzamosai. This turned up in a play that was written by a playwright 600 years before Christ, a Greek playwright. And this is what it said, Corinthia somai. Que básicamente significa actuar como un corinto. And it means behave like a Corinthian. Que vino a significar a través de la obra de teatro estar sexualmente fuera de control. Which, if you watch the whole play, you would come to understand, to mean being sexually way out of control. Y la ciudad de Corinto existe hoy día, pero era una ciudad que los libros de Primera y Segunda de Corintios están tratando con esa ciudad. And the city of Corinth exists today, but at this time the leaders, when the early church existed, the leaders were addressing this problem. Y Pablo llegó a esa ciudad y pasó año y medio ahí y plantó una o varias iglesias. Paul went to the city, he was there a couple of years, and he founded a couple of churches. Y, pero era una ciudad conocida por estar fuera de control en su sexualidad. But this city already had a reputation for being sexually out of control. Inclusive Platón, al referirse a una prostituta, la llamaba una corinta. In fact, Plato, when he wanted to make reference to a prostitute, would call her a corinthian. Entonces, verdad, era una ciudad llena de desorden en ese sentido. So, the city was messy in that sense. Tenía buena cultura, buen intelecto, buena riqueza, pero mala en su área de cadencia. It was a city of culture, of intellectual development, but it was not doing so well in this area. Ahora una pregunta. Imagínense que usted, un hijo suyo o una sobrina suya, va a ir a estudiar a Corinto. Estás viviendo hace dos mil años. ¿Cómo orarías por ella o por él? Now, I want you to imagine something for me. Imagine that you are a parent or an aunt or an uncle, two thousand years ago, and your niece, nephew, son, daughter is going to go to the city of Corinth to study, go to the university in the city of Corinth. ¿Cómo orarías por ellos? How would you pray for these kids? A ver, quiero escucharlos, a ver, ¿qué orarías? What would you pray? What do you ask God for? ¿Qué orarían por ellos? How would you pray? What would you pray for these kids? Tu hijo, tu sobrino creció en la iglesia, ahora va a ir a estudiar allá. Your nephew, niece, son, daughter grew up in the church and is now off to college in Corinth. How would you pray? Que su corazón sea más fuerte que las influencias del mundo. Bien. That their hearts would be stronger than the influences of the world. Yes. Ajá. Que puedan ser luz en ese lugar y que Dios los use como luz. Ajá. That they might be a light in this dark place and God would use them as such. ¿Qué más? What else? Sabiduría y discernimiento por ellos. For God to give them wisdom and discernment. Ajá. Que los guarde de tentación. That he would protect them from temptation. Que sean fieles. That they would be faithful. Todas esas son buenas oraciones. Ahora, Those are good prayers. Hace unos meses empezamos una serie de las oraciones apostólicas de Pablo. A few months ago we started a series on Paul's apostolic prayers. Y es interesante porque Pablo oró por los cristianos que estaban en Corinto. And as it happens, Paul was praying for Christians in Corinth. Y ahorita lo vamos a ver, pero tiene mucho de lo que acabamos de hablar. And there's a lot in his prayers of what we just described. Las oraciones apostólicas son un... Estamos estudiándolo para aumentar y crecer en nuestras vidas de oración, en nuestro vocabulario de oración. We're studying these apostolic prayers as a way to grow and expand and develop in our own prayer life, praying as apostles. La mayoría de nosotros aprendimos a orar escuchando a otra gente orar. Most of us learn to pray by hearing other people pray. Pero estas oraciones apostólicas es como que fuéramos un ratoncito metidos en el aposento de Pablo, escuchándolo orar por sus iglesias. But these prayers, it's as if we were a little mouse hiding in the corner of Paul's prayer room and listening to how he prayed for his churches. Imagínense que si fuéramos un ratoncito escuchando a Jesús orándole al Padre. Imagine you were a fly on the wall listening to Jesus as he prayed to the Father. O a Moisés orando. Or listening to Moses as he prayed. O a Abraham interactuando con Dios. O a Abraham, how he interacted with God. Entonces estas oraciones nos están ayudando para ver enriquecer nuestras vidas de oración. Y algo que hemos visto como a manera de repaso es que estas oraciones son muy positivas. No están orando en contra del mal y que abajo la carne es arriba el Espíritu, arriba lo que Dios está haciendo en la persona. They're not praying against evil. They're not praying down with the flesh. They're praying up with the Holy Spirit in our lives. Y también son, es una oración para una iglesia victoriosa que la iglesia afecte al mundo. These are prayers asking that this victorious church would affect the world around it. Y es orando por nuestro hijo, nuestra sobrina que está allí para que sea luz, para que afecte al mundo donde está. It's the same thing as us praying for our niece, nephew, son, daughter to affect the world, to be a light in the world. Entonces invito a apuntar sus teléfonos a Primera de Corintios capítulo 1. So open your telephones to First Corinthians chapter 1. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su presencia y su dirección en esta hora. Pero first we're going to ask God to guide us and to be with us during this next hour. Gracias Señor te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Lord we thank you for your word which is living and effective. Te pedimos Señor que tu palabra sea viva para nosotros hoy y que afecte eficazmente nuestras vidas y nuestra vida de oración. So we pray that your word today would be especially alive for us and would be effective in our prayer lives. Y Espíritu Santo nos disponemos delante de ti Señor para que tú nos reveles lo que tú quieres revelarnos y que nos hagas viva esa palabra Señor. And Holy Spirit we come before you and ask that you would bring this word to life in our hearts. Gracias Señor Jesús. Thank you Lord Jesus. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a ver los primeros versículos antes de ver la oración que Pablo hace. Dice Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sostenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Este es un saludo clásico del apóstol Pablo en casi todas sus epístolas. This is a classic greeting that Paul used to start off many of his letters, almost all of them. Como les dije Pablo estuvo en Corinto año y medio, sale y está en Éfeso escribiendo esta carta porque escuchó noticias y está hablándoles. So again, Paul had been in Corinth for a year and a half and now he's in Éfeso writing them this letter because he's heard some things about them. Primera pregunta que le podemos hacer estos versículos, ¿de quién es la iglesia? Ok, first question about what we just read, whose church is it? La iglesia de Pablo. Is it Paul's church? Es la iglesia de Dios. It's God's church. Eso es algo que tenemos los líderes que mantener en cuenta, no es mi iglesia, es la iglesia de Dios. And leaders in particular need to remember this, this is not my church, this is God's church. Y estamos, él es el buen pastor, él es el pastor principal, nosotros somos co-pastores con él. He is the good shepherd, he's the head pastor, and the rest of us are co-pastors with him. Segunda pregunta, ¿dónde está la iglesia? Second question, where is this church? En Corinto, esa es una respuesta, pero hay otra. There are two possible answers, one is that it's in Corinth. Ajá, los que invocan en nombre del Señor, esa es la carta, es dirigido a todos. Pero yo tengo otra respuesta para, ¿dónde está la iglesia? Esa iglesia está en Cristo. Ahí dice a los que han sido santificados, en Cristo Jesús. Una reunión de personas, se puede hacer en lo natural, pero si no está en Cristo, no es la iglesia de Cristo. Y cuando estamos en Cristo, hay perdón de pecados, hay vida, hay promesa de vida eterna, hay esperanza. Y es cierto que pertenecemos a una iglesia, pero en realidad pertenecemos si estamos en Cristo, cada uno de nosotros. So it's true, we do believe, belong to this physical church, but all of us together are in Jesus Christ. Y la tercera pregunta, ¿a quién se le escribe esta carta? Third question, who is he writing the letter to? Cierto que es a los que están en Corinto, pero hay otra respuesta. He's writing it to the church in Corinth, clearly, but there's another answer as well. Dice, a todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. It says, all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ. Si eso te incluye a ti, levante la mano. If that's you, raise your hand. Entonces esta carta también es para nosotros. So this letter is also addressed to us. Obviamente hay cosas que fueron a la iglesia de Corinto, pero hay palabra de Dios para todos aquí. There are some specific points to that church in Corinth, but there is also a great deal here in the message for all of us. Y es interesante, aquí dice, hay como una tensión, ¿verdad? A la iglesia de Dios, uy, que está en Corinto. Y hay una tensión entre, somos la iglesia santa de Dios en un lugar muy malvado. Y esa tensión se nota a lo largo de la carta de Corintos. Sean santos en medio de un pueblo que no es muy santo. Be holy in the midst of a people that is not holy. Y en ese sentido se parece a nosotros hoy día. So there too, this greatly resembles us today. Porque también la gravedad o la tendencia de la ciudad donde vivimos es cada vez más decadente. Porque la tendencia de la sociedad donde vivimos es cada vez más decadente. Y tenemos que mantenernos fieles al Señor. Y tenemos que estar firmes al Señor. Ahora sí, leamos la oración que está empezando en el versículo 4 hasta el 9. Y esto nos lleva a la oración, versículos 4 a 9. Dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús les ha dado su gracia. I always thank my God for you because of His grace given you in Christ Jesus. Unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. For in Him you have been enriched in every way, with all kinds of speech and with all knowledge. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él también te mantendrá firmes hasta el fin, para que estén desolados en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel, quien te ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está la oración que Pablo hace por sus hijos que están en Corinto. Y esa es la oración de Pablo para sus hijos que están en Corinto. Y es interesante, se siente el amor y el ánimo que les está dando. Es interesante, porque puedes sentir aquí su amor y su encorajamiento para ellos. Porque después de eso viene una carta muy dura. Pablo regaña a toda la iglesia por un montón de cosas que están pasando. Porque después de esto, la carta se vuelve muy, muy difícil. Él les está aburrando, les rebukando por las cosas que están sucediendo. Pero son sus hijos y él los ama, y él son sus hijos espirituales. Pero todavía son sus hijos, sus hijos espirituales, y él los ama. ¿Cuáles son algunos de los problemas que Pablo atiende en la Carta de Corintos? ¿Cuáles son algunos de los problemas que Pablo atiende en la Carta de Corintos? Él atiende problemas de división. Todas con D. These are all D problems, aren't they? The first one is division in the church. Primero habían algunos, ahí se ve en el versículo 12, algunos que son de Apolos, otros que son de Pedro, otros de San Juan. Y Pablo dice, no, somos uno. This is in verse 12, it says, some of you are claiming to be Apolos' followers, and others are Paul's and Cephas'. And Paul says here, no, there's only one church. Y entonces ahí, él está diciéndote, sean uno, sean afuera esa división. So he's saying, be one church, get rid of that division. Después hay problemas de disciplina. And there are problems with discipline. En esa, habían, estaban tolerando mucho pecado dentro de la iglesia. They were tolerating a lot of sin within the church. Y habían personas que tenían que ser expulsadas de la iglesia. Y Pablo les dice, sáquenlo de ahí. And there were people who needed to be expelled from the church, so Paul is saying, do it, get rid of them. Eleven el nivel de santidad dentro de la iglesia. Raise the level of holiness in your church. Relacionado con eso, habían problemas de decencia. And a related problem is decency. Y Pablo está atendiendo a eso también. Estaban haciendo cosas indecentes, inclusive en la Santa Cena. Llegaban temprano y se emborrachaban. Y estaban haciendo cosas que nada que ver en una iglesia. They were doing things that were indecent. On the day of the Holy Communion, they would come early to eat and drink and get drunk and have a good time. And these things are not decent, they're not right in the church. Eso también se relaciona con el desorden que se estaba dando. La iglesia de Corinto tenía muchos dones espirituales. Y de hecho, el capítulo 11, 12 y 14 habla sobre los dones espirituales. Esta iglesia tenía muchos dones espirituales, y en realidad, los capítulos 11, 12 y 14 van a entrar en esos dones espirituales y los describan. Pero había desorden en el culto. Pero el servicio era desordenante. Había palabra profética, pero la gente no salía bendecida por Dios por el desorden que había. Entonces, Pablo regula un poco cómo se hace, se ejecuta la iglesia ahí. Y por último, también atiende unas doctrinas que no estaban bien. En particular, el 1 Corintios 15 habla sobre la resurrección. Y casi siempre en Semana Santa hablamos algo de 1 Corintios 15, porque somos resucitados en Cristo. Pero Pablo atiende también algunas falsas doctrinas o malas doctrinas que tienen con respecto a nuestros cuerpos resucitados. Entonces, todo eso viene ahorita en la Carta, y se ve indicios de eso en la oración que vamos a profundizar en estos minutos. Entonces, todo eso está siendo discutido en la letra, y ves señores de eso en la oración que vamos a volver a ver en un par de minutos. Ahora, al principio, hablaba, dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa la santidad, o la ser santificado? ¿Apartado? Cuando en el templo, por ejemplo, apartaban ciertos instrumentos solamente para adorar a Dios. No se usaban para preparar comida, era solamente para el servicio de Dios en el templo. ¿Qué más? ¿Qué más significa santidad? ¿Qué más significa santidad? Escogido. Escogido, sí. Al ser santos, Dios escoge a alguien y lo aparta, es parte de lo mismo, ¿ok? Dios escoge a alguien o algo y lo aparta para ser santos. Y nos hemos elegido para ser santos y santos. ¿Qué significa? Consagrarse, limpiarse. Consecrarse, limpiarse. Es que yo me santifico, yo me mantengo puro. Y yo lo hago a través del arrepentimiento, a través de recurrir a la sangre de Cristo. Y yo lo hago a través del arrepentimiento y a través de la sangre de Cristo. ¿Qué más significa santidad? ¿Obediencia? ¿Implica obediencia? Suggestiona obediencia. ¿Qué significa cuando dice Dios, yo soy santo, santo, santo? Es pureza. Dios no tolera, no aguanta pecado en su presencia. Dios no tolera el pecado en su presencia. Por eso es tan importante como nosotros estar en Cristo, porque es a través de la santidad de Cristo que tenemos acceso al Padre. Pero así como santidad significa apartado, cuando dice que Dios es aparte de su creación. Él es tan santo que es de otra categoría. Dicimos que la santidad significa apartado, así que en este sentido, Dios es separado de su creación. Él es santo. De hecho, no hay nada en la creación que se parezca a Él. Él es aparte. Y por eso dicen, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y aunque usamos metáforas para hablar de Dios, pero Él es aparte de su creación. No hay trueno que se parezca a la voz de Dios. No hay terremoto que se parezca al poder de Dios. No hay terremoto que se parezca al poder de Dios. Él es de otra categoría. He's in a whole different category. Y Él, y dice Levítico y en muchos lugares, sean santos porque yo. In Leviticus and in other parts of the Bible, it says, be holy because I am holy. Entonces, así como yo soy aparte de mi creación, yo quiero que ustedes sean un pueblo diferente a los demás. Y eso es parte de lo que nosotros somos consagrados a obedecer su ley y a vivir en santidad, es vivir en obediencia a lo que Él ha puesto. Entonces, vamos a hacer un pequeño trabajo en grupos, esto es rápido, grupos de tres personas y quiero que hagan, que discutan esto. En la oración que acabamos de leer en 1 Corintios 1, del 4 al 9, quiero que observen lo que dice respecto a la obra de Dios que ya se hizo en el pasado, a lo que Pablo está orando que se haga en el presente y lo que está proclamando para el futuro. Ok, entonces, pónganse de pie, en grupos de tres, unos tres, cuatro minutos a lo más y hablen de esto. Muy bien. ¿Cuál es la obra aquí en esta oración que Dios ya hizo en el pasado? Y que Pablo está orando por su iglesia. In this prayer, what is the work that God did in the past for his church and that Paul is praying about? ¿Mauricio? Nos enriqueció con toda palabra y conocimiento, eso ya es algo que tenemos. We have been enriched in Him in every way, so this is something we already have. La gracia, hemos recibido la gracia, versículo 4. Verse 4, we have received His grace. Y nada nos falta. Y que es la oración para el... Ajá, ¿Daniel? Ya tienen todo lo que necesitan mientras esperen. ¿Qué es lo que se está orando para el presente? ¿Qué es lo que se está orando para el presente? Que se mantengan firmes. Ajá. Que se mantengan firmes. Y que mencionas acerca del futuro. ¿Qué dice lo que dice sobre el futuro? Hasta que Cristo se manifiesta, hasta que Cristo regrese, ¿verdad? Esa es la visión hacia el futuro. Entonces, vamos rápidamente aquí en el versículo 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, ya les ha dado su gracia. Ok, back to verse 4. I always thank my God for you because of His grace already given to you in Christ Jesus. Hágale un codazo aquí, ya tienes su gracia. Ya tienes su gracia. You've got His grace. Ya la tienes. You've got it. You have that grace. Si estás en Cristo, ya tienes su gracia. If you are in Christ, you have His grace. Y además, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. And because you are united with Christ in Him, you have been enriched with all kinds of speech and with all knowledge. Esto a mí me hace eco a esta iglesia que está llena de dones espirituales, cuando habla de palabra y conocimiento, me hace eco a los dones de palabra y de conocimiento. And when he talks about speech and knowledge, it suggests to me that what I already said about a church that is greatly gifted with words of knowledge and words of prophecy. Hagamos memoria de los dones espirituales, cuáles tienen que ver con la palabra y cuáles tienen que ver con conocimiento. Think back to the spiritual gifts. Which of them refer to speech and which to knowledge? O cualquiera de las dos, palabra o conocimiento. Or both, speech and knowledge. ¿Qué dones espirituales hay? What spiritual gifts do we have in this area? Conocimiento de ciencia, lenguas, profecía, el de fe, eso se proclama por palabras, ¿ok? ¿Cómo? Sanidad, enseñanza, enseñanza. Verdad, si nos ponemos a pensar, la mayoría de los dones tienen algo que ver con palabra o con conocimiento. So if you think about it, a lot of them are closely related to knowledge or speech. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia que valora esas cosas. And Paul is writing here to a church that values these very things. Y les dice, uno de los, les dice, ustedes ya tienen todos los dones espirituales que necesitan para practicar la vida cristiana, para testificar por Cristo y para oponerse al paganismo y la inmoralidad en Corinto. So he says, you already have all of the gifts you need, everything you need to practice, to live a Christian life, to testify for Christ and to oppose paganism and immorality in the city of Corinth. Entonces les está diciendo a ustedes, ya tienen esos dones. So he's saying, you have those gifts. Para, para practicar la vida cristiana en Corinto, ya tienes todo lo que ocupas. To live the Christian life in Corinth, you've got what you need. ¿Qué tienes que hacer? Ejercerlo, nada más, usarlos. Use them, use those gifts. Para testificar por Cristo, ya Dios te ha dado los dones. To testify for Christ, you've got the gifts. Pero tienes que usarlos. But you have to use them. Para oponerse al mundo pagano y la inmoralidad de esa ciudad, ya tienes lo que ocupas. To stand up against immorality and paganism in the city of Corinth, you've got what you need to do that. Y eso continúa, versículo 6. Así que se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual. Verse 6. God thus confirming our testimony about Christ among you, therefore you do not lack any spiritual gift. Acuérdense que está hablándonos a nosotros también. Remember, he's talking to us too. Sí, podemos anhelar otros dones espirituales, pero ya tenemos lo que ocupamos para ser victoriosos en Cristo. We can certainly desire other gifts, but we already have what we need to be victorious in Christ. Mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. As you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. Esto nos da a entender, ustedes tienen los dones mientras Jesús no venga. So what it suggests is that you have those gifts to use until such time as Jesus Christ returns. Cuando estemos en el cielo, ¿quién va a ocupar el don de enseñanza? When we're in heaven, who will need a gift of teaching? El don de hablar en lenguas. How about speaking in tongues? ¿Profecía? Los dones espirituales son temporales para este momento, la manera en que Dios usa a los creyentes para afectar al mundo. Mientras esperamos con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. As we eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. Esa palabra ansias es interesante. Eagerly wait, eagerly, that's an interesting word. ¿Significa que ansiosamente? Does that mean that Uy, 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 ya viene Jesús. You're fretting about it. Oh, Jesus will be here soon. Uh-oh. ¿A qué se refiere? What does it mean? Un anhelo, deseo, Señor, ven pronto. It's more positive. It's a desire and eagerness for the Lord to come soon. Cuando yo veo noticias como el recorte de periódico que les enseñé ahorita, yo digo, Señor, ven pronto. When I see the news, like the clipping I just showed you, I say, oh, Lord, come soon. ¿Verdad? Anhelamos estar con Él, anhelamos a Cristo. We desire to be with Him. We desire Christ. Lo que tenemos ahorita es como ver en un espejo, dice Corintios 13. What we have right now is if we were looking into a glass darkly, into a mirror. Pero entonces lo veremos como dice, cara a cara. But then we will see Him face to face. Entonces, ¿verdad? Ahorita tenemos que contentarnos con esto, pero esperar con ansias verlo cara a cara. So for now we just have to resign ourselves to this, but then we will see Him face to face. Y aquí está Pablo orando por sus hijos, versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. And Paul goes on praying for these children of his. He says he will also keep you firm to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Irreprochables. Blameless. Irreprochables. Firmes y irreprochables. Firm and blameless. Aunque estén en Corinto. Even if you live in Corinth. Así es lo que podemos orar por la iglesia. That's what we can pray for the church. Y como hemos hecho en todos estos sermones, me gustaría que practiquemos y que oremos unos por otros usando esta oración. I want to do what we've done throughout this whole series of prayers, which is to use this prayer to pray for one another. Les pongo la pantalla ahí, el password del Wi-Fi aquí, y cómo conectar con nuestra página donde tenemos estas oraciones apostólicas. I have the password for our Wi-Fi up here so you can see how you can connect to find these prayers. Estas oraciones, la idea es que practiquemos. The idea of these prayers is for us to use them, to practice with them. Que entre más usamos este vocabulario, más vamos a empezar a orar de esta manera. The more we use this vocabulary, the more we will pray in this way. También hicimos unas tarjetas. Si usted no ha recibido tarjeta aquí, levante la mano, Sofía le puede pasar una. Aquí están las cinco que estamos viendo este año de estas oraciones. La serie, si Dios quiere, la terminamos la próxima semana con la última. Y entonces lo que queremos hacer es buscar otra persona y orar usando esta manera. Voy a demostrarlo aquí con la oración en inglés y en español en la pantalla. Entonces, unida a Cristo, Betty se ha llenado de toda riqueza. Tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en Betty nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no le falta ningún don espiritual. Mientras espera con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él mantendrá firme a Betty hasta el fin para que sea irreprochable en el día de nuestro Señor Jesucristo. For in him, Paul has been enriched in every way with all kinds of speech and with all knowledge. God is confirming in Paul the testimony about Christ. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly await for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will also keep Paul firm to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Amén. Palabra de Dios. Amén. God's Word. Entonces, pónganse de pie y vayan, busquen a otra persona y van a usar estas palabras para orar por Él. So, stand up and go find someone else and use these words to pray. ¿Qué sintieron ahorita al practicar orando esto? How did you feel as you practiced this prayer? ¿Qué comentarios tienen? What comments can you share with us? ¿Hay poder? There's power in it. ¿Por qué hay poder ahí? Why is there power in this prayer? Es palabra de Dios. It's God's Word. Es la voluntad de Dios para su iglesia. It's God's will for His church. ¿Qué más? What else? ¿Hay intercesión? ¿Da un vocabulario, unos conceptos para orar? Intercession. This gives us words that we can pray for people. ¿Qué más? What else? ¿Qué más? La fidelidad de la palabra. Okay. Faithfulness of God's Word. Ajá. Aumenta el amor hacia el otro. Se siente el amor de Pablo y ese es el amor que oramos por la otra persona. It increases your love for the other person because you're praying Paul's words of love for his church. Afirmación de la fe. Estamos orando. Ustedes ya han recibido, ¿verdad? Hay una afirmación de la fe y la gracia de Dios. praying for that person you have received so you're affirming that faith. Una certeza, una confirmación. There's a certainty, confirmation. ¿Cómo? Seguro que el Señor está escuchándolo. Estamos seguros que el Señor está escuchándolo. We can know with certainty that God is listening. A veces hay oraciones que hacemos, uy, Señor, porfa, hazme el favor, ¿verdad? Pero esto no, podemos orar con convicción porque es la voluntad de Dios. Sometimes we pray and we say, please, God, please, but here we can pray with conviction on that it's God's will. ¿Sí? Unido a Cristo. There's covering here because it starts off by saying together with Christ. Todo eso es posible porque estamos en Cristo. All of this is possible because it says we are in Jesus Christ. Esta oración es inefectiva para alguien que no está en Cristo. This prayer is not for someone who is not in Christ. Es alguien que está en Cristo, ha recibido todo para perseverar. It's effective for the person who is in Christ and has received everything needed to persevere. Tenemos que orar por los que no están en Cristo, pero no sería este vocabulario esta oración. We pray for those who are not in Christ, but we don't use the same vocabulary. Es en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre y sabemos que es en el nombre de Jesucristo porque Jesucristo inspiró estas palabras en Pablo y esta oración es para la iglesia. We pray this in Jesus name, in the name of Jesus Christ and we know that that's in Jesus name because Paul wrote it to us inspired by Jesus Christ. Se habla del testimonio, está orando para que el testimonio sea fiel. It's interesting that we speak here about testimony, that our testimony would be faithful. Y es interesante, verdad, hoy en día que andamos hay un movimiento de que el Estado laico, verdad, cambiar la definición de Estado en Costa Rica y los cristianos decimos, no, regresese al Estado confesional. Pero Pablo está orando por una iglesia en Corinto donde no hay Estado laico de nada. Es un Estado totalmente laico, verdad, y la Iglesia igual puede florecer allí. Y tú y yo podemos florecer no importa de las circunstancias, Dios puede dar fruto donde estamos. Y tú y yo podemos florecer regardless of the circumstances, we can give fruit wherever we are. Él los mantendrá firmes en medio de las circunstancias donde estén. Y dice, quiero dejarles otra vez el mismo reto que he dejado en toda la serie a que practiquen usando esta oración esta semana por los suyos y por alguien más. No se va a convertir en tu vocabulario hasta que tú empiezas a practicar. Y pongo ahí a alguien más porque ore por alguien que no está en tu círculo de influencia de amor cercano sino para que vean a Dios actuar a través de tus oraciones. Y entonces quiero dejarles ese reto esta semana. So that's your challenge for the coming week.